Como recordar de ti, que me quedé en la vida de mi padre Y todo de la vida, que me quedé en todas las redes de esas luz Una rosa en el paso, que me llama al final en el paso Como se voy a olvidar, como se voy a olvidar En el centro de la luz en el paso, en el centro de la nación en el paso Como se voy a olvidar, como se voy a olvidar